Everything is awesome Everything is awesome Esas habitaciones es de Sushu ¿Cuál será? Yo he puesto aquí Yo he puesto aquí ¿Por qué? Bueno, podría ser Soy fan Bueno, señoritas fans Bueno, sí, 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 sí Bueno estoy chistando al Piriapark, para ir a ver el super chico, bueno entiendo muy contenta, se me está buscando el celular, me lo tengo que acercar porque si no tiene que salir el Paragua no me da para tantas cosas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ver la fuera de una vez. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nunca Nunca えば communities Hesen 만 sins Pan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!